Libia. El analista internacional Juan Luis González Pérez considera apropiada la rebaja del nivel de amenaza ya que los atentados de este calibre no suelen repetirse de inmediato. El experto también comenta que las filtraciones sobre la investigación podrían ser un intento de desacreditar a Donald Trump. Personalmente pienso que es algo absolutamente lógico que se rebajen los niveles de amenaza. La experiencia nos demuestra que no suelen sucederse varios grandes atentados de manera continuada en un mismo país. Normalmente los terroristas no tienen tanta capacidad y necesitan el factor sorpresa a su favor. Y cuando la policía y el ejército ya están en alerta todo se les complica. Bueno, pienso que las filtraciones de las imágenes de la bomba de Manchester a los medios de Estados Unidos realmente no ha sido un grave problema para el Reino Unido. Y de hecho el tema ya está absolutamente zanjado entre ambos gobiernos y ya están compartiendo de nuevo informaciones de seguridad. Creo que lo que realmente demuestran estas filtraciones, lo que de verdad puede ser más preocupante de todo esto es que hay una campaña interna contra Donald Trump desde su propia administración que le está haciendo imposibles las tareas de gobierno. Que quieren acabar cuanto antes con el gobierno de Trump y le están poniendo muchísimas zancadillas en todos los terrenos, incluido al diplomático.